Muy bien, y lo habíamos comentado, le damos la bienvenida al ingeniero Alejandro Bonadeo, con quien vamos a conversar sobre cosas realmente importantes que tienen que ver con el inmediato en materia de turismo. ¿Cómo le va, ingeniero? Buen día. Muy bien, la verdad es que siempre es un placer compartir esta mesa y poder transmitir parte de todas las acciones que estamos realizando, en forma mancomunada, el sector privado con el sector público, con un objetivo común, que es mostrarnos de la mejor manera que es el Tandil que todos vivimos, pero también que el visitante reconoce en las ganas de volver, y eso es muy importante. Y en este sentido, siempre buscando de incentivar la presencia de visitantes, y en este caso también para visitantes, pero para tandilenses, sumarlos a las actividades de este tipo, han programado para la semana venidera lo que es la semana gastronómica. En realidad ya comienza mañana con el acto formal de apertura, como todos los años, donde el presidente de la Asociación de Hoteles y Gastronómicos, Luis Herón, junto al presidente del Banco de Alimentos, y por supuesto nuestro señor Intendente, el doctor Miguel Ángel Lungui, va a estar presente en comenzar estas actividades, que tiene, como vos bien marcabas, una trascendencia que indudablemente queremos que el turismo es parte, porque es el sector gastronómico, pero también esta cuestión no menor que es la responsabilidad social, empresarial, puesta en hechos concretos. Y a través del Banco de Alimentos de Tandil lo muestra. La verdad que esto es una organización de la asociación, donde el municipio da todo el acompañamiento a través del Instituto Mixto de Turismo, donde están todas las otras instituciones, y año a año se va fortaleciendo y creciendo. Ayer estuvimos promocionando esta actividad en delegaciones turísticas en Mar del Plata, donde llega a 17 ciudades que son contiguas a nuestra ciudad, y por otro lado entendemos que ese visitante, ese excursionista de Mar del Plata, de cualquiera de las ciudades de la costa y de las ciudades de alrededor de Tandil, lo ven como un faro a Tandil, por la actividad económica, por las acciones, porque vienen y tienen cosas para hacer. Y eso cada vez se va incentivando en el sector turístico, donde más allá de la gastronomía, de la hotelería, de las cabañas, hay cosas para hacer innovadoras continuamente. Y esto es gracias a la inquietud del sector privado. Y bueno, estamos hablando en un momento de crisis generalizada que se está viviendo, pero igualmente hay que destacar que siempre para el turismo hay sectores que son movilizadores y que contribuyen a dejar fondos para Tandil, ¿no? Ese es el criterio que hay que tomar. Sí, no es menor lo que vos estás planteando, Rodolfo. A ver, la situación nadie es ajena, pero desde el sector turístico, en esto de ponerse en la piel de aquel posible turista, y por una estrategia también que se lidera desde el Instituto Mixto de Turismo, con el área de marketing, de promoción. Vemos a aquel visitante que quizás antes iba a Uruguay, aquel porteño, para decirlo bien claro, que cruzaba el charco. Hoy Tandil es una opción porque hay calidad, hay gastronomía, hay actividades. Entonces, a muy poco tiempo, a menos de un tanque de combustible, que es otro de los factores, se encuentran en un lugar distinto. Y lo bueno es la recurrencia. Hoy Tandil, ese turismo de escapadas, que realmente es a nivel global, o sea, no está el turismo que va a un lugar dos semanas, una semana o diez días. No, está esa escapada de tres o cuatro días, que sea fin de semana largo, entre semana o no, Tandil lo capitaliza. Lo capitaliza porque le dice, mira, si venís, podés encontrar esto en la ciudad, te sumás a un evento, como la Semana de Sabores de Tandil, dentro de quince días tenés el October Fest, y después la fiesta del queso tandilero, y cuando no tenés una actividad rural, y cuando, bueno, la verdad que esa composición hace que nosotros tengamos una motivación continua, y no solamente en los ciudadanos de Buenos Aires, o el Conurbano, o los platenses. No, se va ampliando el radio, mucha gente de la ciudad de Rosario, o de gente de Neuquén, realmente estamos lo que sí, con el área de estadística del municipio, con la Facultad de Ciencias Humanas, ahora queremos medir de otra manera. Antes era relativo y ahora queremos hacerlo lo más estadísticamente posible para poder, para orientar. Hay distintas herramientas que antes no existían, a través de las redes, a través de todo lo que es la promoción, que hoy no solamente podemos promocionar, sino podemos saber qué quiere el turista, que es nuestro cliente. Y esto, bueno, perdón, me entusiasmo, porque es mucho lo que estamos haciendo, y te agradecemos cuando podemos manifestarlo. Hay que destacar justamente que los trabajos, ustedes habitualmente lo realizan muy de la mano con el sector privado, digamos, eso quizás es la clave de poder seguir adelante, creciendo en el sector, públicos y privados. 4 de junio de 1938, 5 hoteleros lo ven al Intendente Lison, para generar la primera dirección municipal de turismo. Una de las primeras direcciones a nivel nacional. Yo digo porque digo, está en el GEN tandilense. 2004, cuando el Intendente Lungui le dice qué quiere al sector privado, dentro de su idea de visión del turismo, dice una mesa donde podamos debatir y llevar adelante las políticas públicas, y así salió el plan estratégico de turismo, así salieron la actividad que está a través de una tasa en la promoción. Esto que vos decís, es cuando nos preguntan las otras ciudades, cómo hacen en Tandil. Porque la verdad, si es por presupuesto, hay muchas ciudades que tienen muchísimo más presupuesto. No, es este trabajo mancomunado. Y cuando vemos algo muy bueno, como esto de la semana gastronómica, que es una de las instituciones del IMT, lo apoyamos. Y cuando lo hace otra de las instituciones, lo apoyamos. Bueno, este sinergismo que parece muy lógico, a veces no se da naturalmente así, pero indudablemente es la decisión política, por un lado, el sector privado, que indudablemente reclama, pide y exige una mesa de debate continua, y cuando nos ponemos un objetivo, lo caminamos juntos. En cuanto a la semana de gastronómica, básicamente, ¿podemos mencionar algunos de estos puntos centrales de las actividades previstas? Sí, sí, cómo no. Ahí Mario Wisner, ayer era el portavoz, pero voy a permitirme, en las palabras de la asociación, esto comienza con la actividad formal, el día mañana 20, en el Bodegón del Fuerte, a las 11 horas. El día sábado hay una actividad en el Valle del Picapedrero, que no solamente es la naturaleza, sino que también es un recorrido por ese paisaje y ese lugar. Indudablemente termina con una cuestión no menor, que es la degustación de un maridaje de bondiolas, de carnes, y a un costo recontra accesible. Tener en cuenta que todo esto tiene un fin solidario, que todo lo que se recauda, o gran parte va a ese banco de alimento, pero también para el tandilense, esta actividad tiene un costo de 350 pesos. Ajá, correcto. Otra cuestión que tiene que ver con la cerveza, en cervecería Harris, ya en la otra semana va a tener también un maridaje, también a un costo muy, muy lógico para esta situación. Y después termina el viernes 27, ahí sí, con las carnes de tandil, con una composición. Y fíjate que bueno, ¿no? Banco de Alimento, la asociación de hoteles, restaurantes, confiterías, bares y afines, toda la gastronomía. Pero el profesionalismo a través de SIBUN, una escuela de cocina de tandil, donde a través de todo su cuerpo docente, y aquellos que están formándose, se ponen a disposición de ese proyecto. Ves, yo digo, es la sumatoria de instituciones, y esto lo vemos en varios aspectos. Así que lo importante es que a través de todas las redes poniendo sabores de tandil, se pueda acceder a toda la información, y indudablemente a través de ustedes es muy importante que el tandilense lo sepa, porque lo puede disfrutar. Exacto. Y bueno, en el marco justamente de este entretejido que realizan instituciones, privados, públicos, también está el plato solidario, que es muy importante también dentro de lo que es la responsabilidad social, de alguna manera la responsabilidad social empresaria, ¿no? Es muy concreto y como todos los años, hay una red de restaurantes que dentro de su carta ofrece un plato solidario. Una parte, un porcentaje del costo de ese plato va directamente al Banco de Alimentos, y estas son raciones de alimento que a través de las otras instituciones que están concentradas a través del Banco de Alimentos, tienen un impacto en la sociedad, acompañando distintas situaciones, que si bien hay una estructura de contención desde el área pertinente del municipio, esto es lo que lo hace un valor agregado, porque el vecino, el empresario, no deja de lado esta situación, sino que lo toma como propia. Pero de vuelta, en vez de hacer esfuerzos individuales, se hace a través de las instituciones, y es la fortaleza de Tandil. Perfecto, estamos conversando con el ingeniero Alejandro Bonadeo, se trata del director de turismo de la ciudad de Tandil, esto es lo que tiene que ver con lo inmediato, también hay otras actividades, nos comentaba recién para el mes de octubre, lo que tiene que ver con quesos, después viene Octoberfest. Sí, la verdad que en el fin de semana largo de octubre, ya es la cuarta edición de la fiesta de la cerveza artesanal, el Centro Náutico del Fuerte, es otra institución, volvemos en esto positivo de las instituciones, que hace cuatro años empezó con este proyecto de sumar un sector cervecero artesanal, ponerlo en ese predio ideal, y ahí sí el turismo, te digo que lo valora, ya es como que está instalado, que muchos venían porque era fin de semana largo, pero otros dicen, no, vamos al Octoberfest de Tandil, que está buenísimo, y la seguridad, la tranquilidad, el enfoque, las instituciones, la cultura, que viene desde los lituanos, los alemanes, y todo aquel conglomerado de las raíces nuestras, las raíces alemanes y las otras raíces, son los que marcan. Por otro lado, Ale Temporini, que va a hacer cocina en vivo, y todo esto que también le da un marco de un fin de semana para disfrutar las sierras, la naturaleza, pero con actividades, y para grandes, medianos y chicos. Y esto parece, digamos, un eslogan muy trillado, pero cuando uno ve estas acciones, y por otro lado, todos los espacios verdes públicos, uno ve al Parque del Origen, a las plazas, a los espacios verdes, que el tandilense lo disfruta, y lo valoran la gente que viene, la gratuidad. Volvemos a este concepto de que en Tandil podés venir y aquella familia que se puede dar algún lujito, va a ir a un espacio, va a contratar, va a hacer distintas actividades, pero también, según el bolsillo, se puede disfrutar de nuestro Tandil de una manera muy austera, pero no dejando nada de afuera. Muchos dicen que somos una ciudad cara. En realidad es una ciudad con opciones. Entonces, y esto de la ciudad con opciones, es gracias también a que el sector turístico ha tenido distintos enfoques. Entonces, nadie se puede meter en el bolsillo del otro, ¿no? Pero vos podés tener, desde la gastronomía hasta el alojamiento, una gama de opciones, de hotelería según las estrellas, de cabañas también según las estrellas, de opciones de alojamiento, que es lo que nosotros buscamos, de promover y promocionar en cada encuentro que vamos a nivel provincial, a nivel nacional, que entren a nuestra página, que contraten oficial. Es mucho el esfuerzo que los 365 días del año de aquel prestador turístico, de aquel prestador gastronómico, de mantener una estructura y eso es lo que tenemos que cuidar. Lo cuidamos desde varios aspectos, pero promocionándolo es nuestro deber y nuestra función. Lo saqué un poquito del tema. Volvemos al Octave Fest, también hay que destacar la programación artística que tienen prevista, ¿no? Sí, sí. Ahí es la cultura, porque no es un encuentro que lo valora mucho. Dice, pensamos que el Octave Fest irá para tomar cerveza. Irá tomar una cerveza, una birra y nada más. No, no, es algo para mostrar una industria artesanal que se va profesionalizando a nivel de Tandil, donde hay un clúster cervecero, donde hay emprendimientos que van tomando un enfoque a nivel de la ciudad, a nivel regional y a nivel nacional, pero también están estas raíces, estas raíces que es de lo cultural, esto del aprendizaje, y esto nos da un valor, y la parte, y vuelta, desde el pequeño hasta un cierre con Javier Calamaro, que va a dar un enfoque también para la juventud, ¿por qué no? Exactamente. ¿Javier Calamaro qué día va a estar? Bueno, está el lunes 14 en el cierre, a las 22 horas, ahí va a estar presentándolo de una manera, digamos, no novedosa, porque hay un público que ya lo sigue, pero lo que se trata es de todos los años traer otro artista. Entonces, realmente, esto es una organización, y quiero manifestar algo, para esta organización, la verdad que es el Centro Náutico del Fuerte quien asume el compromiso, con lo cual hay ciertas logísticas que ellos mismos tienen que llevar adelante y afrontar económicamente, por eso también uno, si bien desde el municipio acompaña con la promoción, con cierta lógica, es el Centro Náutico del Fuerte quien asume la responsabilidad, y la intención es que cada vez quede un rédito económico que está plasmado en el club. Por ejemplo, el año pasado fueron módulos de baños para que todos los usuarios de ese Centro Náutico tengan un bienestar en el uso del club. Entonces, esto hay que destacar, el esfuerzo, el compromiso, y el fin. Correcto. 14 de octubre, feriado, pero es un feriado a medias, es uno de estos días no laborables que en definitiva en el ámbito privado son pocos los que los pueden disfrutar. Sí, igual vos sabés que... ¿Esto influye acá en el turismo? Vos sabés que se ha debatido en muchos encuentros, ¿no?, esta cuestión. Indudablemente, hay sectores muy concretos que cuando es feriado, es feriado, y cuando no es feriado, no es feriado. Pero también ha cambiado la manera de ciertos trabajos que tienen que ver en que se pueden tomar esos días, y especialmente estamos hablando de nuestro mercado donde la recepción, estamos hablando de Buenos Aires, quizás tomarse uno o dos días en la semana antes era mucho más complejo que las nuevas formas de trabajo, ¿no? Es más, entre días normales, sin feriados, uno ve y los visitantes y le dice, ah, pero estás de vacancia. No, no, me pude tomar el día. Esto hay que percibirlo, porque este cambio en las conductas del trabajo, también, no estoy diciendo que hay que dejar todo a la deriva y hay que hacerlo. No, no, percibir que hay un nicho de mercado de aquel turista que no necesariamente está dotado, está acotado a una dinámica tradicional del uso o de las, no del uso, de las formalidades de los horarios de trabajo. Muchos porteños vienen entre semana y decís, no, 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 mira, yo puedo tomarme entre semana, tener en cuenta que eso existe y cada vez más, y no es solamente la industria del software de aquella persona que trabaja en su casa. Y hace teletrabajo, por decir algo. Justamente, es mucho más. Bueno, los periodistas ni hablar, ¿no? Correcto, digamos que hay que pensar también en el turismo de escapada. Ese es el enfoque desde la provincia de Buenos Aires, desde la Nación, pero, a ver, es el enfoque global. En cada uno de los encuentros se está haciendo foco. Por eso, vuelve a tomar trascendencia de que a cuatro horas de tiempo real, cuatro a cinco horas, de la jungla de cemento, puedan estar en la naturaleza total. Y es Tandil. Perfecto, estamos conversando con el ingeniero Alejandro Bonadeo, el titular de la dirección de turismo, le pedimos unos instantes, volvemos en el próximo bloque. Un placer. Muy bien, gracias Claudio, nosotros continuamos aquí con el desayuno de hoy, con el ingeniero Alejandro Bonadeo, director de turismo de la ciudad de Tandil, y en la pausa, bueno, nos estaba haciendo algún comentario que está relacionado con un programa de eventos que tenemos aquí en la computadora que nos ha alcanzado y que tiene que ver con lo que va ocurriendo semana a semana lo que es justamente el movimiento de Tandil que también resulta convocante para el turista, ¿no? Así es, en realidad hay distintos calendarios, lo deportivo, lo cultural, nosotros tratamos de relacionarlo con lo turístico, que a veces no es el objetivo primario de una actividad, pero indudablemente conduce. Marcarte algo como la fiesta del almacenero de campo que va a ser este domingo en cuatro esquinas donde una iniciativa con la biblioteca de Azucena los lleva a un nivel de decir, bueno, queremos mostrarnos al tandilense pero también ¿por qué no el turista lo sacamos de la ciudad y va al campo a eso que es algo muy especial como ese almacén que tiene un contexto productivo como son los quesos de ovejas y un fin solidario de ayuda a la biblioteca de Azucena. Entonces es esto también y el martes lo hablábamos en la reunión del Instituto Mixto de Turismo también estas actividades de darle un día más al visitante una noche más que se queden en Tandil eso es la actividad y algo no quiero dejar pasar algo que vos planteabas lo que genera el turismo indudablemente lo que genera es una economía diversificada porque está desde los prestadores como son los responsables de un emprendimiento las acciones de construcción de mantenimiento de actividades los servicios que trae aparejado porque está desde aquellos servicios de logística pero también lo productivo los dulces y Titi lo tiene más que en claro los alfajores y cada una de las producciones de Tandil los salames los quesos lo que va derramando digamos es indudablemente los servicios que a la vez genera que haya un trabajador que a la vez consume Tandil digamos como que es toda una gran cadena es una gran cadena y realmente el balance es totalmente positivo para Tandil y esto está marcado en los números lo podemos medir lo podemos ver que la decisión de venir a Tandil en Buenos Aires los porteños por decirlo de una forma digamos tradicional toman la decisión entre el martes y el miércoles a través de los distintos de la computadora del celular donde la oferta hemos hecho no solamente una plataforma sino que un concepto del destino Tandil ayornado pero por todos los medios y nos pasa algo que seguramente a los vecinos y a ustedes le pasan cuando decimos que somos de Tandil dice oh que lindo que está que bueno que es Tandil ah ¿fuiste a Tandil? no entonces ahí es pero me dijeron que está buenísimo y eso no lo debemos perder la marca Tandil es mucho más fuerte y nos supera a lo público a lo privado y eso es lo que debemos preservar creo que es un trabajo no de hace poco tiempo sino desde siempre pero este esto de estar en el inconsciente colectivo de los posibles turistas como un lugar que está bueno no lo podemos perder y lo tenemos que fortalecer con este tipo de actividades correcto y otro detalle justamente lo mencionaba la pasada eso de que es otro Tandil como que hay que redescubrir Tandil si hace un tiempo que uno no viene como que encuentra siempre un Tandil distinto si si y lo valoran lo valoran en las obras de teatro lo valoran en la gastronomía lo valoran en que no solamente es ir a pasear la sierra hoy es la experiencia ¿no? entonces cuando dicen fueron a las cataratas no tenemos cataratas fueron a las nieves no tenemos nieve fueron a la montaña tampoco tenemos montaña lo que tenemos es a las personas que son grandes anfitriones somos grandes anfitriones donde se le da esta calidez y esta cuestión de hacer actividades esto lo transmitimos y fíjate que hace dos meses fuimos elegidos por una de las plataformas de búsqueda como la ciudad mejor anfitriona de la República Argentina y esto no es alguien que no es que nosotros hicimos publicidad no son los comentarios hoy el turista o sea el consumidor final tiene el poder de definir a través del uso de las redes y los medios distintas cuestiones de una marca de una ciudad o de una de una empresa eso Tandil hoy está muy bien posicionado nos ocupamos mucho desde desde el Estado Municipal desde la directión de las directrices que marca el propio intendente a cada área pero también desde el sector privado en mantener esto como algo que no se que se debe preservar y se debe mejorar correcto e incluso asumiendo que no es ni el funcionario de turno ni quizás el empresario anfitrión sino que es toda la comunidad la que influye para ese concepto mira el visitante quizás estacionar y preguntarle a una señora que está barriendo su vereda donde queda tal lugar y que esa señora lo diga cosas más extremas más extremas no lo digo como a veces desde la lógica ¿no? un saludo gentil un trato amable un saludo digo son cuestiones básicas básicas como el saludo son principios y valores que hoy la comunidad de Tandil lo tiene como propio y fíjate como impacta a veces en lo cotidiano y en lo normal más allá que también hay cuestiones que a veces no quiero decir que son todas rosas a veces hay situaciones que las tratamos de llevar adelante de la mejor manera de corregir y sabemos que ese es el camino pero bueno fortalecemos lo que está bien lo que está mal tratamos de corregirlo y no de una punta o de la otra mancomunadamente ¿qué se viene de acá en más? bueno la realidad es que ya estamos en verano para nosotros en la promoción estamos pensando que largamos con lo deportivo como el cruceo de Tandilia largamos con lo que va a ser carnavales del año 2020 2020 y esto lo estoy hablando como sector porque se entienda bien que uno habla del sector turístico de la interacción público privada pero los privados están pensando cómo llenar esas semanas de enero cómo llenar las semanas de febrero nosotros tenemos una función pública y por supuesto estamos en un momento eleccionario y somos más que respetuosos pero el sector privado tiene que abrir pagar los impuestos todos los días y entonces por eso están pensando en decir bueno qué hacemos de innovador qué ofrecemos y nosotros como funcionarios la obligación de hacer las gestiones que tengamos que hacer en todo ámbito a nivel de provincia o de nación pero también con la interacción de las cámaras provinciales y nacionales que tienen que ver con el sector turístico perfecto ingeniero Alejandro Bonadeo gracias por esta presencia por habernos acompañado aquí en Tandil Despierta la mañana de hoy no como siempre es un placer gracias por el tiempo que nos dan en transmitirlo y valorar nuestra ciudad y nosotros ayer en delegaciones turísticas un colega tuyo dice no sé qué pasa en Tandil pero cada vez está más lindo bueno es un orgullo y una responsabilidad muchas gracias gracias a ustedes el ingeniero Alejandro Bonadeo el director de turismo acompañándonos aquí en Tandil Despierta en este espacio nosotros vamos al cierre y en instantes volvemos con más Tandil